Oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez, si yo no puedo seguir solo pero sé que te Yo te bote, de mi vida te bote, yeeeh Y te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te bote, yo te bote, yeh, yeh, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete, que si te lo metes pa' recordar un TVT, yeh Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo espira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita, yeh Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo, que mil veces te testié Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug, a ti te quedaste a pie Yo te bote, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé, y hasta amiga me clavé Me la clavé, poqui hue' puta, yeh Baby, yo te bote, y desde que te hice a botar Las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Ella no tengo estrés, pa' completar la fila son estrés Usted como el mundo se te fue re bello Con ella en el revés, que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste, mami Porque servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo, mientras te lo escondo Contigo obligao' yo me pongo el condón Pero postebo a media cancha baby como Rondon Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura Me, yo te bote, te di banda y te solté Pa' quien sepa Pa'l carajo te mandé De mi vida te saqué Pa'l carajo te gusté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna Pienso en todo lo que hicimos baby Prendo pa' ver si me olvido Dete un nombre tu beso Tu cuerpo tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa'l oído Cierro los ojos y pienso En todo lo que hicimos baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mi y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estas aquí Así como viniste tu te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la pase mal Pero me superé y de mi vida te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby yo te boté Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre bien dura en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Ey hey yeah Ya Yeah Yeah NICK This is the remix Nikki Nikki Nikki's jam Der Nio Garcia Ozuna Ozuna El Noritx joj claro This is the remix Flow Lamoé John Martino DJ Nelson Era Dime Cronix Magicals Esta es la verdadera huerto Flow Lamoé El Indy Cachori Compli Verdad y hueputa de las voces Suazy Ratatato